La Universidad de Cajamarca A mí me tocó una de ellas, ella era la profesora Marcia Rivas Abogada de profesión, pero que en ese momento se desempeñaba como profesional de Enseña Perú Cuando fui profesora, los dos años me di cuenta que no era nada fácil, al contrario, era lo más difícil que podía haber hecho en mi vida, no tenía nada que ver con lo que había aprendido Ser educadora es lo mejor que puedes hacer, si esa es tu vocación, persigila hasta el final porque educar es cambiar la vida de la gente En ella encontré por lo menos el mínimo respaldo de que me diga lucha por lo que quieres y pues así vas a ser feliz Siempre nos decía que así le pongamos sentido de excelencia a hacer una carta, a hacer un avión Siempre que tengamos presente que tenemos que hacerlo con sentido de excelencia las cosas van a estar bien Acabé el colegio, fue el momento en el que yo me decidí estudiar educación Yo definitivamente me quedé enamorada de lo que significaba Enseña Perú, de todo lo que la profesora nos contaba Entonces le pregunté cómo podía ser yo para postular a Enseña, porque yo quería ser PEP Me dijo, como si no te quieres desligar del todo de Enseña, pues puedes ser reclutadora universitaria Fue una etapa en la que conocí mucho el movimiento, queriendo que ya acabar mi carrera para lo que ya me tocaba hacer, era postular Soy la primera alumna de una PEP que actualmente está impactando en una comunidad siendo profesional de Enseña Perú La profesora Sheila es activa, bien entusiasta con sus alumnos y también ya lo veo a las alumnas que ya salen a leer Creo que esperábamos que nuestros estudiantes realmente puedan tomar esa decisión de seguir el camino de ser PEP Y creo que haberlo visto tan pronto nos llena a todos los alumnos de esperanza de que realmente es posible hacer un cambio, de que podemos sumar a más actores pronto Mi mamá hace meses antes de postular a Enseña, me comentó que había unos jovencitos que habían postulado O que estaban trabajando en su educativo y pertenecían a Enseña Perú Estaban cambiando la educación en su zona En Enseña, se ha convertido en una familia Es una familia de jóvenes en Cachines para formar un movimiento regional ¿Qué Maestro? es un programa de formación y acompañamiento docente Donde compartimos el modelo de Enseña Perú principalmente potenciando las habilidades blandas y el liderazgo de los docentes Para finalmente alentar comunidades de aprendizaje en los colegios Es un programa que ayuda bastante en la formación como profesional Me ha ayudado en la socialización Porque de repente antes he sido una persona tan tímida Pero ahora sé cómo se trabaja con los demás Perder la timidez Ser docente también, ser maestro también es tener altas expectativas Y así como nosotros, nuestros estudiantes deben hacer lo mismo Ya no solamente se enseña, ya no solamente son los PEPS Sino también es RUNAI Los profesores de la comunidad Es como que se va ampliando y se comienza a hablar Cada vez se va hablando más de la educación Y no sea solamente el tema de la gente que está dentro del movimiento Sino hacerlo, ya agrandarlo y llevarlo a nivel nacional Cada vez se suman más personas que están convencidas de que la educación es importante Y esas personas son nuestros propios estudiantes Esto para mí recién empieza, para Enseña recién empieza Empieza en realidad también para el país Que vengan muchos estudiantes impactados por gente de Enseña Perú Con ganas de hacer lo mismo Como la experiencia que alguna vez yo tuve ¿Se imaginan un país donde todos empecemos a trabajar juntos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!